Y por último, tenemos aquí una página con un ejemplo final, que es esta, la galería botánica con fotos, vamos a ver el CSS que tiene, el volcador de fondo, la imagen de fondo, backdrop.gif, que imagen es backdrop.gif, vale, esta, ok. Que es esta, vale, esta imagen la ponen de fondo, que más, que más, que más, wrapper, que es el wrapper, header, la cabecera, wrapper, es la página entera, tiene un ancho de 300 píxeles sin margen, automático, y luego cada entrada va a tener un ancho de 120 hacia la izquierda con este margen, en esta altura, y la imagen va a ser shadow.png. El fondo no se va a repetir y la posición del fondo es abajo, vale, vamos a ver ahí más en shadow cuál es, es esta, vale, una sombrita aquí, que corresponde a esta parte, vale. Pues no queda mal, queda bonito, luego. El texto de la entrada, las imágenes de la entrada van a tener este tamaño, vale, 220, este color de fondo y va a tener un padrón de nuevo, el texto se alina a la izquierda. Y la imagen dentro de eso va a tener un tamaño de 200 por 150, el borde va a ser un píxel sólido de ese color, que corresponde a esto. Vale, y por último tiene que definir el texto que hay alrededor de la imagen, se le pone este icono, vale, o de fondo se mueve hacia la izquierda 20 píxeles, es decir, se le pone un padding de 20 píxeles para que ponga la imagen de fondo aquí abajo y luego deje sitio para el texto y luego se coloca el texto, vale. Y en la página principal pues tengo los textos, tengo distintos dits de clase entrada, que serían las 6 imágenes que tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en cada una tengo una imagen y luego el texto, vale, en el caption, que sería esto, ok. Si os fijáis podemos seleccionar aquí la figura para que veamos que es cada cosa, tenemos 6. Pues nada, con esto y un bizcocho tenemos repasado la misma.